La corrección de exámenes es una parte fundamental en todo el proceso de lavado. Es su razón de ser. La responsabilidad y la profesionalidad del profesorado se pone a prueba. En primer lugar, no olvidemos que los criterios de corrección deben ser cumplidos a rajatabla. No caben objeciones. Puede haber diferencias en la aplicación de los criterios, somos humanos, pero lo que no puede entrar en discusión son los criterios en sí mismos. Si alguien estima que no son procedentes o debe matizarse, habrá de esperar a las reuniones de coordinación del curso próximo para plantearlo. Si en el proceso de corrección surgieran dudas sobre la aplicación de los criterios, debe consultarse con la persona responsable de la coordinación de la materia. La corrección se hará siempre en color rojo, la primera, en color verde, la segunda. color rojo, la primera corrección, nunca otro color o lápiz. Color verde, la segunda corrección, nunca otro color o lápiz. Cada examen lleva una etiqueta con número de orden que les ha sido entregada por los secretarios en el momento en que ustedes retiraron sus exámenes para corregir. Cada examen corregido lleva una etiqueta. Los exámenes se ordenarán correlativamente. Los exámenes de los cuales se solicita segunda corrección pueden ser vistos por el alumnado al término del proceso. En ese momento, la persona interesada debe poder ver con claridad las anotaciones de primera y segunda corrección. La primera corrección en rojo en la línea de arriba. La segunda corrección en verde en la línea de abajo. Y las calificaciones con dos decimales. Errores que no debemos cometer. Entregar los exámenes sin ordenar, entregar sin nota final, entregar sin corregir, no ubicar en las casillas correspondientes la primera o la segunda corrección, corregir sin anotaciones, sumar mal, dejar de corregir un examen por pensar que hay copia. Puede ocurrir que en segunda corrección la diferencia con la primera corrección no se deba a la aplicación en sí misma de los criterios. Pueden detectarse errores en los materiales, las sumas, por ejemplo, o también que alguna pregunta no se corrigiera. En tales casos se comunicará cuando el examen se devuelva corregido. Se comunicará que hay un error material y no un cambio en los criterios, en la aplicación de los criterios. El calendario oficial del Distrito Universitario nos obliga a cumplir con la fecha de publicación de las calificaciones. Por ello es sumamente importante que se cumplan estrictamente los plazos para la corrección de los exámenes. Y recuerden, se puede adelantar la fecha de entrega de los exámenes corregidos, pero nunca entregarlos después del plazo establecido. Anticipadamente a todos, muchas gracias.